bienvenidos a reino de ogún hoy vamos a hablar de la diosa de las aguas dulces de su leyenda y mucha información pero antes dale tu like al vídeo y suscríbete al canal tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información ahora sí empecemos la sensual hoy un es de las más bellas y conocidas del panteón yoruba orilla femenino muy venerada en brasil donde su imagen es casi siempre asociada a la maternidad siendo frecuentemente invocada a través de la cariñosa expresión mayo y un hoy un es el nombre de un río en oxogbo región de nigeria es considerada místicamente la morada de la diosa que le da el nombre es común la asociación entre ríos y dioses femeninos en el panteón africano hoy un se destaca como la dueña del agua dulce por lo tanto su elemento es el agua en movimiento de los ríos el agua de las lagunas no pantanosas pues éstas son destinadas a naná buruque y principalmente las cascadas donde se le hacen las ofrendas hoy un tiene a su cargo el don de la fertilidad así como yemanjá y hoyalá es a ella que se dirigen las mujeres que quieren embarazarse siendo su responsabilidad cuidar tanto de los fetos en gestación como por las criaturas recién nacidas hasta que puedan hablar a esa responsabilidad sin embargo no se le asocia la imagen asexuada de la madre de la civilización occidental al contrario hoy un también tiene como uno de sus dominios la actividad sexual y la sensualidad misma siendo considerada una de las más bellas figuras físicas del panteón mítico yoruba su color es el amarillo oro para algunos eso indica el placer que hoy un tiene con todo lo que es bello y caro posee gustos muy refinados popularmente en brasil se la asocia al oro ya que es el metal más valioso que se conoce según la tradición yoruba sin embargo su metal es el cobre pero la correlación con el oro no estaría errada de acuerdo con los historiadores el cobre era el metal más caro conocido en aquella nación madre de la riqueza hoy un es la alegría que corre por la sangre de las mujeres fecundas hasta el mismo hoyalá debió inclinarse frente a su poder la tradición hago relata la historia de una sacerdotisa hija de hoy un y encargada de cuidar de la tabío de hoyalá había muchas mujeres con envidia por saber a quien le tocaría arrojar la corona de hoyalá al río poco antes del comienzo del gran festival anual la sacerdotisa de la mayo y un consiguió encontrar la corona en la barriga de un pez sus rivales despechadas hicieron un hechizo en medio de la fiesta en la hora que se debía saludar a hoyalá ella no pudo hacerlo su cuerpo como consecuencia del hechizo quedó pegado al asiento la pobre sacerdotisa hizo tanta fuerza que terminó levantándose pero parte de su cuerpo quedó pegado al asiento la sangre chorreó manchando los atavíos de hoyalá el rojo es tabú para el gran dios del blanco que se mostró muy irritado con todo lo acontecido la sacerdotisa muy triste y avergonzada huyó todos los orillas le cerraron las puertas solamente oyum la acogió y transformó las gotas de sangre en plumas de papagayo pájaro llamado odide recordamos que los pájaros representan la fecundidad espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso reino de ogún saluda muy afectivamente a los hijos e hijas de esta hermosa orilla nos vemos en el próximo vídeo será hasta luego